Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a un nuevo video para el canal de hoy como ven estamos en el juego este que les dije de Battle of Politopia o la batalla de Politopia y les voy a decir que este juego es bellísimo, es muy, muy, muy bueno en serio es un juegazo, es un muy buen juego y me van a decir muchos, bueno, van a decir muchos, o bueno, se van a preguntar, bueno, ¿de qué trata? bueno primero que nada, hay tres tipos de modos de juego, esta de perfección, dominación y creativo en el modo perfección, este, son 30 turnos y tienes que hacer la mayor cantidad de puntos en menos de 30 turnos, ¿ok? ese no lo vamos a jugar porque quiero que vean la experiencia completa para que la disfruten, ¿verdad? después tenemos dominación, dominación es jugar con una tribu hasta que derrotes a todos y después tenemos el modo creativo, pues que es eso, ¿no? el modo creativo puedes hacer, personalizar tu sala y como quieras, ¿no? vamos a jugar el modo creativo primero que nada hay que seleccionar una tribu, como ven aquí tenemos todas estas y luego están las tribus especiales ¿qué diferencia hay de cada una? que cada una tiene algo especial, ¿no? por ejemplo, esta de la Tinshi este, como ven, su tallo tiene las montañas estúpidas de hermosos cerezos en flor los Tinshi comienzan el juego con la destreza escalada o sea, tienen por ejemplo esta de la, este tiene organización este tiene casa, este tiene montar y cada una de estas, pues tiene algo diferente, ¿no? es por eso que, pues bueno, cada una es buena, ¿no? todas son buenas, todas son buenas por ejemplo esta, no sé qué es ah, esta tiene la habilidad de convertir cualquier cosa en su hallado, ¿verdad? pero por ejemplo vamos a jugar con la Vardur que es una de las, es una que a mí me gusta mucho, ¿no? bien, podemos seleccionar nuestro nombre nosotros no vamos a poner, porque no es necesario como ven aquí tenemos perfección, que es el modo que ya les dije de 30 turnos dominación, infinito infinito es hasta para siempre, ¿ok? vamos a jugar dominación y podemos seleccionar hasta 14 oponentes, ¿eh? ojo, ojo vamos a jugar tranquilos vamos a jugar con, con 3 nada más y el modo fácil porque quiero que vean la experiencia buena, ¿ok? próximamente si veo que el video es apoyado, apoyado bien este, es, este, o sea lo apoyan bien puedes, este, subirle una partida completa que duran horas en serio yo juego en modo difícil pero de momento vamos a jugar en modo fácil bien, tipo de mapa te da firme te da firme, sí podemos seleccionar lagos, continentes es que en serio el juego es, es, es tiene muchísimas cosas tiene muchísimas cosas bien pues vamos a empezar ok 3 oponentes en también el mapa minúsculo podemos seleccionar uno enorme pero de momento quiero que esto sea como la introducción, ¿no? de que trata el juego y esas cosas bien como ven aquí oye, el poderoso te dijimos para ganar tribu barduro explora el mundo en España y tu imperio ten cuidado con las otras tribus y el objetivo es eliminar a todo el tablero solo puede quedar uno en pie bien como ven aquí empezamos esto, esto va por turnos ¿ok? van a decir muchos bueno, entonces este de que trata el juego, ¿no? bien el juego es muy fácil en serio es muy sencillo de entender expandir nuestro territorio ¿cómo se expande? bueno aquí como ven tengo este soldado que vamos a hacer más no sé por qué no nada más es ese quiero que vean eso ven que cuando casé un animal de estos me subió acá uno de población esto es porque es necesario es muy necesario y más en partidas difíciles o en modo educado ¿por qué? ¿por qué es necesario? por esto subimos el nivel y por ejemplo el segundo nivel de la ciudad nos permite mejorar el taller y nos da una estrella y las estrellas son muy importantes porque con las estrellas podemos comprar nuestros soldados comprar mejoras y vamos a expandir nuestro imperio bien en mi caso yo siempre pongo explorador porque por ejemplo aquí conocimos los sebasti es como jaguar no sé muy bien subir teseduras de forma amistosa pero no presta atención a tu diminuto reino mientras más grande sea tu reino o tribu o imperio mientras más grande sea tu imperio más respeto te van a tener las otras tribus y te van te van en algunas veces te van a dar cosas en este caso en este caso no es así porque pues no tenemos nada pero bueno porque ese hecho no es vamos el explorador porque miren me permite me permite explorar todo el mapa me permite explorar todo el mapa y pues descubrir cosas ¿no? pero aquí conocemos a los que dice lo mismo como ahí están y pues bueno ahora bien obviamente se están preguntando muchos ¿cómo expandó mi territorio? muy sencillo ¿ven estas cosas de aquí? estas cosas de aquí este es un pueblo si nosotros ponemos un ciudadano en el pueblo aquí y esperamos un turno ese pueblo será nuestro es como si lo tomáramos o lo conquistáramos algo así ¿no? así que bueno el juego es muy bueno en serio el juego es muy bueno a mí me encantó es un juegazo de verdad es un juegazo muy muy bueno yo voy a decir muchos bueno que más hay ¿no? eso es todo lo que tenemos que hacer matarnos entre todos no porque podemos desbloquear nuevos soldados con este mapa con este árbol que como ven es grandísimo bueno no es grande es muy pequeño pero es muy caro de aquí la importancia de las estrellas amigos míos es importantísimo en serio es importantísimo tener estrellas porque si no no podemos avanzar este árbol este árbol y no podemos mejorar nuestro impello bien como ven ahí desbloqueé el de montar que vamos es como es como un jinete es un es un jinete me permite explorar muchísimo más ir más lejos ¿no? así que bueno ven aquí que ya como puse mi soldado ahí después de un turno ya me permite conquistar este vamos este pueblo ahora mismo me pertenece a mí así que como ven es eso expandir todo y todo conseguir estrellas y acabar con toda la tribu o sea con todas las tribus así que bueno vamos a avanzar mientras nosotros aquí vemos que hacen nuestros compañeros o bueno nuestras tribus rivales voy yo si puedo estaré haciendo un timelapse para que no se haga tan largo el video así que bueno yo los dejo como pueden ver aquí tenemos un algo una aduina estas aduinas son importantes si porque porque te van dando recursos pobladores o que son los niveles estos para mejorar las ciudades o también te puede dar lo que es un super soldado pero es es una probabilidad muy 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 baja que es un super soldado ahorita lo van a ver ok así que bueno y seguimos amigos míos ven esto de aquí esta tropa de aquí que es la caballera es a mi opinión la mejor tropa de todo el juego si no está ella ahí 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 está ¿por qué? ¿por qué dijo esto? ahorita lo van a ver bien ahorita lo van a ver ok no lo con ni siquiera lo completo fíjate lo cara que es ocupa 8 estrellas es carísima es carísima así que bueno vamos a ver vamos a atacar este de aquí que está muy débil o sea no muy fácil o mejor atacamos a los de abajo creo que es mejor atacar estos de acá abajo porque están desprotegidos así que bueno vamos a ver ahorita van a ver cómo se conquista la ciudad de otra tribu ok como ven aquí ya se dio cuenta que lo voy a atacar entonces por eso que es eso que ya puso ahí sus tropas para que no la conquisten cómo se conquista bueno es muy sencillo si ven que aquí está un muñeco de nieve eso es una tropa especial ok bien nosotros la matamos bueno si podemos pero en mi caso no pude así que bueno cuando la matemos o cuando la si la matemos y quede solo la ciudad y pongamos una tropa vamos a esperar un turno y esa ciudad ahora nos va a pertenecer a nosotros ok es como esto si es invadir esto si es invadir así que bueno vamos a esperar si en el siguiente donde ya nos dejan vamos a ver esperamos un turno ok 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 vamos a ver como ven aquí ya se está defendiendo bien así que bueno creo que es momento de poner oh no puedo pensé que podía llegar hasta acá mira por ejemplo acá me quieren atacar así que bueno van a ver porque esta tropa es la mejor de todo el juego bueno la caballaria bien uno y dos ni se mutó ahí ahí tranqui increíble en serio es una tropa increíble así que bueno vamos a ver acá vamos a matar a este de acá que no no se vaya tan lejos vamos a mejorar la ciudad y el juego es muy bueno en serio el juego hay que meterle es porque el mapa es pequeño y está en modo fácil pero en modo difícil y con un mapa gigante es increíble en serio es increíble tarda olas olas la partida no se acaba te tardas te tardas olas en acabar en serio es muy bueno es muy bueno así que bueno miren esto ok aquí por ejemplo vamos a conquistar ya esta ciudad así que bueno miren como ven aquí ya la capturé y se está centrando a Bosmin que es ya es el nombre de esta ciudad entonces cuando yo cuando está aquí ven que sale fuego es porque ya estoy conquistando y tengo que esperar un turno completo para poder conquistarlo ok vamos a vamos a esperar un turno un turno un turno así que bueno mientras tanto yo estoy mejorando el árbol y eso ok miren esto como ven aquí ya me deja conquistarlo ok vamos a esperar las ruinas miren esto encontraste un gigante amistoso que es una tu tribu que es un gigante ese super soldado este que les digo miren eso 40 de vida esto hace muchísimo daño lo único malo de esto es que es muy lento pero no 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 pasa nada porque hace 40 de daño las tribus especiales tienen este super gigantes este especiales que próximamente van a ver ok en este video no porque si no se me halla muy muy largo miren esto como ven aquí ya me promete conquistar la ciudad cuando yo la conquisto me dice destruiste a sebasil a sebasil si a sebasil que es este la tribu esta no y como ven aquí ya no está ya destruí supongamos que por ejemplo en un mapa estar grande que tenga muchísimas cosas obviamente al conquistar su territorio me voy a quedar con todo entonces es muy muy bueno eso entonces bueno otra cosa importante que hay que tener en cuenta es tener comunicadas las ciudades con caminos o mediante mar que próximamente vamos a ver a detalle bien vamos a seguir aquí y yo les dejo con el timelapse y les dejo a ver que pasa como pueden ver aquí ya estoy conquistando la ciudad principal de estos de la tribu de los como se llaman los jodrik porque la dejaron sola eso es muy eso es muy eso es muy malo nunca debes de dejar una ciudad sola enfrente del enemigo porque si no te la pueden conquistar muy fácil muy bien la partida ya está cerca de acabarse porque ya conquisté dos ciudades acá o eso espero no pues no nada más una así que bueno como ven aquí ya conquisté la ciudad esta y ya destruí la tribu jodrik bien ahora como ven ya solamente falta una tribu y seguimos con el video otra cosa muy buena del juego es que cuando tú desbloqueas las tareas estas de acá te van dando edificios especiales y estos edificios que te permiten subir de nivel subir de nivel por ejemplo desbloquea la puerta de poder que cuando yo la pongo miren esto como ven ahí me subió de nivel muy rápido y como ven ahí ya ya tengo ahí subir de nivel a ciudad ok es una cosa también que es muy buena ya que te permite subir de las ciudades de nivel muchísimo más rápido así que bueno aquí como ven ya está ya ya voy a acabar esto conquistamos esta ciudad y ya solamente falta la otra ciudad de esta tribu para decir acabar esta partida o se supone que debe de acabar ok entonces vamos a ver vamos a ver aquí ok excelente excelente bien aquí no voy a hacer cortes para que vean aquí como ataco repito esto es muy fácil pero bueno en modo difícil es cuando las partidas se hacen eternas en serio nunca se acaban como ven aquí ya conquisté la ciudad y ya pues ya se acabó la partida porque cuando yo la conquiste miren esto ok ciudad capturada destruiste a Polaris derrotaste todas las tribus y unificaste todo el plodero decimos míos es como es este juego es muy enseñado más básico pero cuando suban las partidas de dos olas de tres o de cuatro en modo difícil con un mapa enorme en serio va a ser increíble en serio van a haber muchísimas cosas que no enseñe aquí como ven aquí victoria ya ya conquiste todas las ciudades nunca consigo tres estrellas de verdad nunca consigo tres estrellas así que bueno como ven aquí victoria el juego está muy bien la verdad el juego está muy bien le estaré subiendo más y también le estaré subiendo otro juego que subí hace mucho pero no voy a decir cuál así que bueno espero que el video se les guste que les haya sido salado espero que el juego les guste mucho a mí me encanta es un juegazo es muy bueno el juego así que bueno mi nombre es Arpa espero que les haya gustado nos vemos en este próximo video un saludo a todos y adiós a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.